bueno muchachos vamos a seguir aquí con el proyecto alfa anyway no le hagan caso eso es un nombre que le pongo aquí vamos a seguir trabajando aquí estoy creando otro gixen grande vamos a trabajar eso es lo importante le voy a mostrar la pcb lo que la pcb no voy a decir que está completa porque todavía no lo está hasta que no lo revise ayer encontré unos errores en esta área de conexiones hay unos trazos que estaban mal colocados y tuve que corregirlo si están si se fijan bien le puse los valores por el momento están colocados en el macro de la resistencia para entonces no perderme cuando lo confirme con el esquemático que por cierto el esquemático déjame buscarlo está en el en el escritorio en el desktop a buscarlo rápidamente aquí el escritorio donde cometí el error fue aquí esto tengo que revisarlo esto es muy importante esto es el ccs el constant current source que es muy importante estaba mal conectado y lo corregí ayer ayer tuvo un rato le falta revisar esta área está de aquí y continuamos con esta por secciones lo puedo hacer por esta parte es bien fácil no es tan difícil ya lo que es la parte de la salida del amplificador es un poco más sencillo de trabajar no es tan difícil como las otras partes que son un poco más complejas sólo tengo que concentrarme en esta área mucho fastidia las alarmas me dañan me dañan los vídeos me cago en la business pero apágate business puta yo jode en los carlos mío señor yo no voy a editar el vídeo pero dejo así no está perdiendo tiempo editando el vídeo yo lo dejo así que a veces yo tengo unas alarmas ahí en la tablet el diseño es un poco más grande tiene cinco pares es un poco más potente no quiere decir yo sé que muchos de ustedes que los que no saben o que tienen poca experiencia yo no he ensamblado tantos amplificadores yo he hecho unos cuantos pero no tanto o sea no soy un profesional como otros canales de youtube que que tú ves que el chamaco o la persona mejor dicho la persona crea su ley ya o la ordena por y el cpcb y el cpcb le paga o le envía placas gratis porque lo está haciendo cada rato yo no yo no estoy en ese tema de coger cosas gratis así porque así agregar pares tiene sus beneficios baja la distorsión un poco en teoría baja la distorsión porque tiene un poco más de pares al tener más pares puede manejar cargas bajas de resistencia y ser un bastante potente el diseño en realidad el diseño es tres pares no son cinco pares yo solamente le agregué dos adicionales que son estos de acá se supone que sería uno de contando el carril negativo sería 1 2 3 esos son los pares que lleva ahora le agregué dos adicionales sería 3 4 y 5 en el carril negativo y en el carril positivo lo mismo originalmente es 1 2 3 y ahí termina el amplificador lo que hice fue que le agregué dos adicionales sería el 3 4 y 5 esos son los cinco pares de transistores en el carril positivo la bobina de salida está acá al lado lo más alejado posible no creo que de problemas térmicamente no lo creo la bobina el calibre puedes usar un calibre bastante grueso un calibre 14 sería suficiente bastante bueno esta esta bobina yo las he visto que se queman aunque si la este hay momentos que puede crear una oscilación la oscilación es malísimo este es el calibre de la labra 14 gauge hay una oscilación que puede ocurrir en amplificadores y a veces el que sufre es la bobina y se quema yo la he visto en vídeo y es horrible si le pones una bobina gruesa no quiere decir que porque le pongan la bobina es para evitar eso a veces pasa a veces pasa que hay una oscilación en el amplificador no me ha pasado mil por afortunadamente eso no me ha pasado pero puede pasar entonces este es el área del mirror cascade que así se llama mirror cascade aquí tenemos los cuatro transistores esos son los seis más importantes creo que se amplifica la corriente y se hace la conversión y queda después amplifica el voltaje el voltage amplifier stage es por etapa estos son por etapa esta es la parte del voltage amplifier stage si no me equivoco esto es el cc es el constant current source que es muy importante saberlo hay que ajustarlo a que más o menos de los tres puntos decía aquí 3.75 miliamperes lo que necesitamos acá puedes aumentar el voltaje a 75 voltios no lo recomiendo mucho porque en realidad el diseño es para 60 le puedes dar 15 voltios más no creo que como ahora tiene más padres pues puede ser que lo maneje bien no sé si hay que hacer algún cambio posiblemente sí puede ser que haya que hacer algún cambio en esto estas resistencias que van a recibir ese voltaje de 75 voltios este 78k no creo que se afecte tanto pero hay posibilidad de que si hay que hacer algunos cambios porque se le se está aumentando el voltaje un poco quizá aumentar el valor en vez de este puede ser de 1k este puede ser de 100 ohmios estoy diciendo más o menos un número más o menos este puede ser posiblemente subirlo un poquito más 240 240 ohmios abajo quizá hay que cambiar también en ciertas áreas esta de aquí puede ser de 100 ohmios para poder manejar ese voltaje alto posiblemente eso es lo que te puedo decir a ti posiblemente este este acá en el diseño no tiene puente al momento sí perdón si tiene puente pero al momento esto es single layer lo que iba a decir esto es single layer esto es de una sola capa no tiene double layer todavía so si le daba el c1 no tengo nada de c1 si quito c2 se va a ver así ese uno no está no hay ninguna parte que tengas porque yo puedo eliminar los puentes si fuese a ordenar la pcb lo único que tengo que hacer es eliminar estos puentes y ponerle trazos de cobre de la parte de arriba y lo puedo eliminar ahora lo que estoy haciendo en este momento sería este crear un nuevo macro para un disipador que es un poquito más grande para los transistores driver que me estoy tardando me estoy tardando un poquito y miren este video ok se dañó el disipador y se trajo uno nuevo jesús ok vamos a seguir vamos a ser un poco más serio como no como me voy ahora a crear este macro no tiene que ser como en la ilustración no es necesario yo lo que voy a hacer es que dice 41.91 se puede poner 41.92 no 41.92 no es más fácil poner 42 y ya está la diferencia es bien poca 42 vamos a ser 42 ponemos una almohadilla aquí 42 es suficiente que una almohadilla cuadrada no 42 y hacemos eso de reducir el tamaño 42 42 42 la mitad de 42 22 20 21 es 21 verdad la mitad de 42 es 21 no puede ser tan bruto Juan como me you got this la mitad de 42 dividido entre 2 es 21 sí es 21 vamos a ver no sea tan bruto si ahí hay 41.91 vamos a cuadrarlo no tiene que ser exactamente ahí vamos a eso lo que calculé es 21 milímetros es 21 milímetros eso si son 21 milímetros es la mitad vamos a mirar lo que estoy haciendo porque me estoy confundiendo ahora es 41 es 41 es 21 es 21 necesito 3 de 21 vamos a ver 21 what the hell eso sería 21 necesito 3 de ellos ajá mirales ahí ahí lo tenemos ahí está ahí está sería 21 21 21 21 y si miramos de aquí hasta acá da 42 milímetros está correcto eso es lo que yo quería ver entonces si ya tenemos esa medida de 42 milímetros hay que buscar la de 25.40 eso de 25.40 se puede dividir en dos en tres cantos sería la mitad para que me dé 25.40 es la mitad de 25.40 milímetros eso es 25.40 milímetros dividido entre dos y me da me tiene que dar dos 12.7 que es la mitad solo tengo que crear otra almohadilla y crear 12 puntos no sí 12.7 la mitad sería la mitad 12.7 lo dije bien o no 12.7 milímetros vamos a ver 12.7 que es la mitad 12.7 12.7 y de aquí a aquí debe haber 25.4 está correcto eso es lo que yo quería ver lo giramos y lo colocamos acá ahí espérate no me quiere cuadrar yo sé por qué snap to grid no no quiere cuadrar como yo quiero a veces hace eso como que se comporta mal pero uno más o menos lo lleva lo mejor posible ahí está ahí está bastante bien entonces se lleva para acá eso ya tenemos el ancho tenemos el largo y el ancho lo ponemos para acá aquí está esto no está puesto tengo una idea vamos a ponerlo aquí y va a quedar cuadradito ahí está ahí está ve que si se fijan sí estoy conforme con eso eso quiere decir que ahora el de acá lo puedo cuadrar bien y me está dando exactamente la medida que quiero ahí lo tenemos eso es el ancho que tiene la las paletas esas de del disipador no sé si dibujarla no creo que sea necesario dibujar las paletas esas tenemos 17.2 no estoy seguro cuánto tenemos aquí yo le puse un chispito más 17.5 está bien le di un poquito más no sé si dibujarlo ya tenemos estoy pensando dibujarlo las aletas esas no me va a quedar exacto como en la ilustración pero no estoy seguro si dibujarla que no tengo no tengo el los dibujitos no quedaría bien porque si yo tuviera esta medida de aquí a aquí me saldría me puede salir yo no tengo ese dibujo yo lo que puedo hacer es lo siguiente dibujar el la aleta lo mejor que puedo porque no va a quedar exacto a veces es que yo lo voy a intentar ahí está no sé cuánto da esto aquí está casi casi déjame decirte ve que no cuadra como uno quiere se fija no cuadra sí sí déjame hacer una cosa voy a cambiar el grid a ver si me ayuda ahí está ahí lo tenemos tenemos ese ya entonces este lo puedo copiar la aleta la aleta ok ok viste que no cuadra no me está cuadrando está bien pues se puede arreglar solo de menos ahí está ya tenemos ese este y este de acá eso es lo que coge el más o menos y ahora aquí se hace más fácil porque lo que puedo es borrar este anyways no lo había pensado pero hacemos esto lo copiamos lo flipiamos acá se flipea y se coloca aquí y queda se supone que tiene que cuadrar ahí cuadro bien muy bien se borra este da anteriormente y vamos a crear esta parte de aquí esto se puede borrar ya entonces aquí vamos a crear el palito de acá se va a tener problema ahí se crea el palito ajá ahí está entonces el otro se pone también ahí lo tenemos ya el del medio se puede borrar bueno lo voy a dejar como referencia si del medio lo voy a dejar voy a borrar este de aquí entonces aquí se conecta ahí está este de acá ya se puede quitar ya no hace falta así sería más o menos el disipador si tú colocas el pequeño ya tú sabes cuánto cuánto agarra cuánto espacio cubre el pequeño disipador ahí se ve cuánto coge y vamos a verificar ahora este con las medidas se supone que de aquí a acá de este lado a este lado debe haber aproximadamente 17.02 puede tener un poquito más no es necesario que sea exacto 17.5 17.5 si me puedo ir con eso está bien no hay problema entonces la altura es 25.4 la altura medimos 25.4 exactamente correcto y la jaleta no te puedo decir exacto dice 41.91 vamos a ver dice 42 perfecto estoy contento con eso ahora vamos a buscar el transistor que va ahí tenemos el centro por cierto que calcular aquí este lo del transistor se puede quitar desintegrarlo para entonces usarlo de referencia lo tomamos agarramos por el medio de la almohadilla y lo colocamos acá y ahora se baja un poco yo tendría que buscar la información de la data del transistor a ver cuán separado está del aluminio ahí tenemos un nuevo macro de disipador el orificio es 2.36 ese es el orificio ya tenemos la distancia que de almohadilla del pedacito de metal al otro pedacito de metal es 25.4 milímetros se supone que aquí debe haber 25.4 está correcto el orificio es 2.3 tengo 2.50 se puede dejar 2.40 y hacerlo un poco más grande ahí está ese es el nuevo disipador que tengo ahora ahora lo que voy a hacer es lo siguiente vamos a hacerlo fancy vamos a hacerlo fancy en el sentido de que no tan cuadrado como lo ven ahí en pantalla vamos a darle su estilo modernizado que no se vea tan dry como uno dice yo creo que este es lo más ancho vamos a hacer una cosa este que tamaño tiene 1.5 ajá vamos a ponerlo en trabajo ok vamos a ponerlo aquí esos cuánto tiene este 1 20 eso es muy finito este tiene 30 lo arreglamos ya mismo no se preocupen que todo sea de 30 estos de acá y estos de aquí 30 30 ahí lo tenemos eh vamos a hacer el dibujo ahí lo tenemos eso le da estilo al al macro y esto es algo fancy no es necesario que ustedes lo hagan si ya llegaron ya llegaron a ese punto pues lo pueden dejar así pero a mí me gusta darle su estilito me gusta me gusta darle su arte como estos son iguales para no pasar tanto trabajo pero de aquí yo hice algo mal no me había percatado está bien el problema lo arreglamos ahora no se preocupen ahí lo tenemos ahora tomo estos dos los copio lo flipeo lo flipeo lo pongo acá y lo subo y no tengo que pasar trabajo este ok podemos subir esta acá estar pendiente que no se aquí ahí lo tenemos ahí lo tenemos ajá muy bien entonces se puede hacer lo mismo en la esquina para que no se vea tan rough tú sabes no se vea tan rudo esto está bien yo lo voy a dejar ahí lo voy a dejar ahí este vamos a colocar estos pedacitos acá le damos su estilo bonito tú sabes yo creo que ahí está bastante bien no perdón no está bien 90 grados si está correcto lo ponemos para acá lo hereditamos muy bien se copia este y se coloca al otro lado después que uno hace esto pues lo seleccionas aquí aquí ahora tomamos estos dos los copiamos y los colocamos acá es un poco más más rápido ahora el proceso ahí lo tenemos que lo tenemos que no es tan difícil ok aquí estoy viendo algo mal aparentemente hay algo que no está bien aquí supone que tiene que estar alineado y no lo está ajá qué pasó aquí si hay algo mal aquí qué pasó no está exacto qué pasó aquí algo pasó sí 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 pasó algo malo aquí vamos a ver si es esto de acá vamos a quitar este de aquí algo raro pasó no sé no está exacto vamos a quitar este de aquí mejor mejor corregirlo ahora a tener que vamos a ver vamos a quitar este de aquí algo raro pasó que no me está cuadrando como yo quiera acá hay una anomalía algo malía algo a ver y ahora ahora se supone que tienen que cuadrar no hay algo malo aquí hay algo raro hay algo raro hay que ver qué es que no está verde está extraño eso ok ok no hay problema no hay problema mira lo que voy a hacer mira lo que voy a hacer no me voy a romper los cascos espérate no me voy a romper los cascos espérate mira lo que voy a hacer espérate esto vamos a arreglar este primero que no cumba el pánico está bien a ver si hay que tener paciencia en estas cosas hay que tener paciencia ok no sé si lo que estoy haciendo está bien yo creo que le estoy aumentando de tamaño yo no quiero aumentar el tamaño mucho cuánto tiene dice que 25.4 no quiero aumentarlo mucho o le di 26 oh no si es más ancho ahora esa no era la idea si ya me déjame darle para atrás yo soy bien pique para estas cosas déjame decirte déjame darle para atrás se puede darle para atrás lo mejor que pueda ajá ahí yo veo lo que estaba haciendo ajá volvemos de nuevo volvemos de nuevo volvemos de nuevo no se asusten no se asusten todo está bien es algo que hice mal es algo que hice mal si no me di no me di cuenta ok vamos a ver de este lo puedo arreglar de este lo puedo arreglar ok ahí yo veo el problema está rojo no debe estar rojo eso se supone que no no debería estar rojo es que no está alineado es que no está alineado ahí estoy viendo el problema aquí es que me tardo bastante este después dicen ¿por qué tiene que dar los macros? jajaja ustedes me entienden mano hay algo malo aquí no está cuadrando como yo quiero con razón no me está cuadrando está rojo se supone que no debe estar rojo no a menos que tome este de acá lo copio lo pongo exactamente con el otro lo pongo acá y lo tiro ahora no me quiere cuadrar ajá vamos a ver ahí lo tenemos ahora se supone que si yo pongo el palito arriba te supone que debe quedar verde ajá ahora está correcto y miren lo que voy a hacer voy a tomar este de acá no, espérate estoy cogiendo mucho ajá cojo ese de ahí con el debería hacerlo con el palito ¿verdad? lo olvidé hacerlo lo voy a hacer con este palito ajá lo voy a copiar borro este de aquí borro este de aquí perdonen que el video lo estoy diciendo muy largo pero esta es la manera que yo trabajo así cuando yo veo algo que no está bien yo tengo que corregirlo porque me da manía yo no puedo en verdad yo no puedo yo tengo que corregirlo estar con dudas en un diseño no es nada bueno déjame decirte no es nada bueno ahí está correcto corregimos aquí y miren lo que voy a hacer voy a tomar este macro que está aquí lo uno con el otro lo copio lo flipeo borro los de abajo que yo creo que lo puedo hacer vamos a borrar estos de aquí no, espérate este de acá borro borramos este tomamos este lo copiamos lo colocamos aquí y ya lo que falta es bien poquito para editar este lo que es presionar alt edito y ahora falta este pedacito aquí que no lo he puesto todavía lo colocamos aquí ok ok, creo que me falta algo aquí está correcto hay que agarrarlo ahí ahora este lo subimos y está verde ahora está correcto me siento conforme de cómo se ve el el macro nuevo de este de este gsing que es un poco más grande el gsing es este de acá estos son los números de piezas creo que está una tabla mostrando los números de piezas aquí están los diferentes tamaños parece que es por altura quizás que son más altos quizás son un poco más grandes 13 puntos ahí estoy viendo otra medida que es como que te dice 13 puntos 72 sí ya tenemos el transistor colocado ahí estos son los números de piezas se pueden confirmar buscando cosas de yo no sé de barniz what the hell are you looking for that vamos a ver las imágenes eso son hay diferentes tamaños de de gsing diferentes alturas de ese gsing en particular mexico network yo prefiero que sea más grande mirola aquí gsing que también hay que estar pendiente de la altura la altura que tenga que es la a es un gsing bastante la altura dice que es la a hay que buscarlo buscarlo por el tamaño la altura la a el más alto mide 63.5 este es el número de piezas 50.80 hay que ver cómo se ve buscar la imagen la altura del gsing como las imágenes es bastante alto esta es la imagen real del disipador del disipador este de aquí vamos a ver si sale la imagen 3D del disipador es bastante grande o sea ahí se ve el dibujo lo de dibujar en los feedings lo puedo hacer como yo hice en el anterior pero como no no tendría sentido que lo hiciera porque puede ser que no maché con el original ve que no yo lo hice en este tipo de disipador pero toma bastante tiempo yo creo que de esta manera se ve bastante atractivo se ve bastante bien como uno que yo hice hace unos meses atrás el año pasado creo que fue yo hice este o sea que no es necesario que tú muestres los fines lo importante es que tú sepas cuánto abarca la palabra correcta cuánto abarca los los pedacitos de aluminio los fines las aletas perdón estoy diciendo las aletas yo lo quería hacer de esta manera para confirmarlo si acaso yo quisiera comprar esto para los transistores driver de este amplificador ya está confirmado que este es el número de piezas que quiero déjame chequear en ebay posiblemente en ebay muestre la imagen de ese disipador en particular what the hell is this eso no es compadre no me coja de bobo hay un montón de loqueras aquí en ebay hicksing será que le ponga hicksing verdad tiene sentido hicksing a ver si sale no ok este es el caballero que lo tiene y podemos ver la imagen del producto ahí podemos ver que es un disipador bastante generoso para ese transistor en particular y este es el número de piezas sí bastante grande generoso ahí se ve claramente pues yo puedo hacer la ilustración si deseo se vería cool pero anyway lo podemos dejar así ya sabemos las dimensiones este es el número de piezas dice la altura si lo buscas aquí en mouse la tabla dice que mide la altura en este en particular 63.5 milímetros de altura si lo buscamos tiene que decir la altura vamos a ver no lo veo aquí dice 38 está extraño eso dice 38 milímetros que raro oh espérate será que yo hice algo mal aquí volvemos de nuevo copy aparentemente copié otra cosa no sé no sé qué pasó a ver qué dice ahora ahora está correcto la altura es 63.5 milímetros de altura que tiene este disipador lo que voy a hacer voy a poner ese número de piezas aquí a ver si sale lo colocamos en el macro y se guarda yo creo que se puede poner por aquí es muy grande ese número es muy grande no será mejor colocarlo de lado podemos ponerlo así ahí está bien es bueno hacer esto porque ahora mismo yo sé que disipador es seleccionamos todo le damos clic y lo voy a guardar con ese número de piezas y así cuando lo necesite lo puedo agarrar otra vez y colocarlo en el proyecto ahora quiero ver cuánto abarca cuánto espacio tiene se coloca en el que es barato y podemos ver podemos verificar de que si lo podemos usar en esta PCB eso es bueno hacer eso toma tiempo pero es bueno hacerlo porque así tú sabes ok yo quiero comprar ese disipador que es más eficiente para los transistores drive y como pueden ver funciona de maravilla se puede colocar ahí sin ningún problema hay suficiente espacio ahora en este lado creo que voy a tener problemas porque hay una resistencia de base y como pueden ver la aleta puede tocar este potencímetro tendría que mover este transistor el HICSIN moverlo hacia la izquierda un poco para que no choque con con el potencímetro de ajuste del BIAS ya sabemos que hay que hacerlo aquí puede haber un pequeño problema quizás la aleta no toque no toque esta área posiblemente no lo haga hay que moverlo lo voy a mover para la izquierda un poco más adelante en el siguiente vídeo bueno voy a finalizar el vídeo lo voy a subir tal y como está este no está nada mal déjame decirte no está nada mal el proyecto está tomando su forma este ahí lo tenemos ahí lo tenemos tenemos el Honey Bagel Power Amplifier 2024 con 5 pares solución de enfriamiento para los diferentes transistores los drivers y el área del voltage amplifier stage tiene su solución de enfriamiento mediante ese tipo de disipador ok y esta es el área donde está el input stage y aquí está la salida para el parlante y aquí está el conector que pasen un buen día y espero que les guste este vídeo ok bye 2 4 3 5 5 5 5 6 6 7 6 10 Gracias por ver el video.